¡Ah! ¿Ya casi has terminado? Sí, ya está casi listo. ¡Qué bien! ¡Espera! ¡Mi madre se enojará cuando vea este tatuaje! ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué? ¡Perdón! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Bien respiraciones profundas! ¡Gracias! ¡Espera un momento! Creo que tengo una idea. Consigue un molde de goma como este y rellénalo con gominolas de colores. Elige un montón de tonos diferentes. Ponlos alrededor de toda la banda. Luego vierte cuidadosamente resina epóxica sobre los osos. Y llénalo hasta arriba. Está listo para ser usado. ¿Y no es lo más bonito? Y cubre mi tatuaje perfectamente. ¡Todo bien! ¿Lo estás cubriendo? ¡Como sea! ¡Betty! ¡Estás en casa! ¡Hola, mamá! ¡Oh! 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 ¿Un tatuaje? ¡Oh! Ese es pequeño comparado con el mío. ¿Lo ves? ¡Uy! ¡Eres la mejor! ¡De tal madre, tal hija! ¡Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos! ¡Es el día más aburrido! ¿Ahora qué? ¡Qué bonito! Me pregunto si... ¡Mamá! Solo quería decirte que te amo. ¡Oh! ¡Qué chico tan dulce eres! ¡Sí! ¡Pagámoslo! ¡Yupi! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Oh, caray! ¡Se arruinaron! ¡Mamá! ¡Tengo algo para ti! ¿Por qué significas mucho? ¡Vaya! ¡Todo tuyo! ¡Para demostrarte que me importas! ¡Adiós! ¡Ahora tengo esta basura! ¡Oh, bueno! ¡Alto! ¿Podría hacer algo con esto? ¡Oh, sí! ¿Tienes un contenedor de papel viejo? Gira y coloca una copa de vino encima, boca abajo. Luego, pon flores por el borde. Usa los colores que quieras. Vierte resina líquida sobre el espacio libre. Y llénalo por completo. ¡Descuida! Debe cubrir las flores. ¡Espera que endurezca! Quita la copa y te quedarás con esta hermosa pulsera. Es muy única en su clase. Y son fáciles de hacer. ¡Mamá! ¿Te gustan las serpientes? ¡No son reales! ¡Calma! ¡Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos! ¡Gran trabajo de pincel! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Fuera de mi camino! ¡Esto es una emergencia! ¡Oh! ¿Estás bien? Oye, deja de reírte. Mientras no estoy, dibujen un inodoro. Ok, esto será divertido. Esto no debería ser lindo. Esa es la primera parte. Ahora puedo dibujar el asiento. Ahora haré la taza. Es hora de llenarlo. Solo necesito quedarme dentro de las líneas. No quiero estropearlo. Esto se ve bien. Este debe ser el baño que mejor huele. ¡Ah! ¡El asiento! ¡Estoy disfrutando esto! Casi termino. Ahora a dejar que se cocine. Creo que está listo para ser volteado. ¡Wow! ¡Mira eso! Mi baño está listo. Te tomaste tu tiempo. ¿Eso es todo? ¿En serio? ¿Qué tiene de malo? ¿En serio? ¡Me gusta! ¡Espera! ¡Le falta algo! ¡Así está mejor! ¡No seas mala! ¡Un momento! ¡Eso me da una idea! Puedo agradecer a Lizzie por esto. Dibujaré el emoji de popó. Esto se ve genial. Solo necesito colorearlo. Usaré un color más claro para dar contraste. Mmm, parece helado. Pero no me gustaría comerlo. Ok, ahora hacer los ojos. Dibujaré ovalos grandes y los rellenaré. ¡Es impresionante! ¡Mira a Lizzie! ¡Estoy impresionada! Uf, nadie se acerque al baño. Apesta ahí. ¿Qué piensas? Me traen recuerdos. Especialmente el de Elian. Tú ganas. ¡Gran trabajo, amigo! ¡No! ¡Yo le di esa idea! Puedes tener esto. Se ve bien. Eso no es divertido, Elian. ¡Mua! ¡Te amo, Hoggie! Oye, ¿qué estás haciendo? Eres una niña. Solo estás celoso. ¡Mua, mua! Me gusta jugar con juguetes. Cuidado con el pelo. Ahora estás en problemas. Como si tuviera miedo de un juguete de peluche. Deberías tenerlo. Lo digo en serio. ¡Anímate, hermano! ¡Oh! ¡Tú lo pediste! ¡No! ¡Ataque! ¡Wow! ¿Eso es lo mejor que tienes? ¡Arriba! ¡No te rindas! ¿Por qué? Te lo advertí. Ahora es personal. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Paren! ¡Suelten los juguetes! Si quieren jugar, dibujen a este chico azul. O la cosa rosa. Lo que diga, señor. Dibujaré a Mommy Long Legs. Empezaré haciendo una espiral. Ese será su cabello. Ahora el resto de su cara. No puedo olvidar su cola de caballo. ¡Vaya! Se ve como ella. La colorearé. Este rosa es perfecto para su cabello. Al profesor le encantará esto. Ahora un poco de azul. Ella tiene los ojos verdes más hermosos. Quiero decir, ¡ah! Esto se ve genial. Ahora haré su sonrisa. ¡Guau! Es incluso mejor de lo que imaginaba. Creo que dibujaré a Huggy Wuggy. Comenzaré con sus labios. Mmm. Debería conseguir un lápiz labial de este color. Ahora le haré los dientes. Y rellenaré la boca con mezcla negra. Esta parte es complicada, pero lo hice. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. Mmm. ¡Qué ricos son los plátanos! Y son buenos para la salud. ¡Ah! Esto también es rico. ¿Ah? No puedo sostener todo al mismo tiempo. Ahora está mejor. Así la vida es mucho más fácil. ¡Salud! ¡Guau! Tengo una idea. Pondré mis manos y el plátano en este molde de goma. Luego le echaré cemento. Cuando esté seco, puedo darle la vuelta. Esta es la parte divertida. Voy a abrir el molde. ¡Oh! Eso se siente bien. Mira esto. Usaré la espátula para raspar el molde. Ahora necesito una mano de pintura. Usaré rosa y azul. Ahora solo tengo que esperar a que la pintura se seque. Es el soporte perfecto para mi plátano. No debo olvidarme de perlarlo. Este es útil. Nada mal, ¿verdad? Mmm. Es muy rico. Ok. Pongamos estas paletas en este recipiente. Ahora agreguemos la resina epoxi. Cuida que se vierta por todos lados. Eso basta. Ahora trae los dulces. Son tan bonitos y coloridos. También por doquier. Y ahora dejamos que se asiente. ¡Tarán! Es un delicioso marco de dulces. ¿Y qué piensas de eso, señor unicornio? Bueno, gatito pastelito, creo que es una gran idea. Sí, celebremos con besos de unicornio. ¡Uh! Hagamos una fiesta de baile de unicornios y gatos. ¿Qué es eso? Nos va a mostrar algo. ¡Una funda para teléfonos de unicornio! ¡Es única! ¡Oh! ¡Por! ¡Guau! Llama ya. Tenemos un número limitado de unidades por solo 200 dólares. ¡Llama ahora! ¡Ah! ¡Lo necesito! ¡Ahora! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás herida, cielo? Ok, Yalto. ¿Qué ocurre? ¡Mira la tele! ¡Quiero eso! ¿Ah? ¿Es broma? ¿200 dólares por una funda? ¿No es genial? ¡Quiero una! ¡Por favor! Ok, cariño. Veamos cuánto dinero tengo. ¡Ya quiero tener mi funda de unicornios! ¡Mamá es tan rica! ¡Seguro que puede comprar dos! ¡No! ¡Tres! ¿Ah? ¡Ay, Dios, cariño! ¡Asustas a mamá! ¡Eso es! Oh, parece que mami anda corta de dinero. ¡No puedo conseguirte esa funda! ¡Es muy cara! ¿Ah? ¿Y eso de allá? Podría funcionar. ¡Hola! ¡Quiero dos fundas de teléfono! ¡Oye! Espera, cariño. Mami tiene un plan. Ok, tengo un molde de unicornio y un poco de resina epoxi. Pondré lo suficiente para que se llene el molde. Eso es. Ahora dejo que se asiente. Saco esto del molde a ver cómo quedó. ¡Muy lindo! Ahora lo pego a la funda del teléfono con los otros. ¡Perfecto! Creo que le va a encantar. Tina, mira lo que tengo para ti. ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Una funda de unicornio! ¡Es mejor que la de la tele! ¡Me encanta! ¡Es la mejor de todas! ¡Alto! ¿Qué hay en la televisión? Las fundas pasaron de moda. ¡Tenemos auriculares divertidos! ¡Escucha música con lindas orejas! ¡Vaya! ¡Es como el gatito pastelito! ¡Y así es como se hace! ¿En serio? ¿Quién fue? Ni siquiera hay viento aquí. Pensándolo bien... ¡Ah! ¡No pude verlo! ¡No es viento! ¡Es el próximo desafío! ¡Vamos a jugar! ¿Por qué esto es todo, señoritas? ¡Oh, genial! ¡Empecemos! ¿Quiere que dibuque a Sonic, eh? ¡Qué bueno! Porque es mi caricatura favorita. Ahora pasemos a la parte azul. Menos mal que tengo mucha cantidad. Está empezando a tomar forma, ¿ves? Puedes hacer cosas geniales con esto. Ayuda a que tus obras de arte cobren vida. Solo tengo que terminar los ojos. Unas pocas líneas y curvas más y Sonic está aquí para saludar. ¡Oh! ¿No es el más lindo? ¡Tadá! ¡Terminado! Bien, tengo una competencia difícil, pero tengo mi arma preferida. Usaré masa. Al menos mi Sonic será comestible. Pero con algo tan diferente, el tiempo es esencial. Porque debemos usar una parrilla caliente. El colorante alimentario es fundamental aquí. Puedes hacer cualquier tipo de masa de esta manera. Bien, ya casi termino. Un último detalle. Y aquí está. ¡Wow! ¡Ey! La mitad de mi creación ha desaparecido. Y sigue desapareciendo. ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y nuestra ganadora, Madison! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Oh! En fin, como si me importara. ¿Banana? ¡Sí, por favor! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mi bocadillo favorito! ¡Wow! ¿Qué acaba de suceder? ¡Oh, muy lindo! Espera, estamos de amarillo. O sea, que es parte de nuestro próximo desafío. Este va a ser mío. Menos mal que tengo mucho amarillo. ¿Qué pasa con esta cosa? ¡Vamos! ¡Sé que estás ahí! ¡Ema, no! ¡Oh! ¡Oh, oh! Creo que lo apreté demasiado. ¡Mi hot cake está arruinado! ¡Oh! Los juguetes antiestrés siempre me calman. Afortunadamente, no tengo ese problema. Este bolígrafo siempre funciona perfectamente. Y por suerte, tengo mucho amarillo para trabajar. Después de hacer el delineado, puedo rellenarlo. Es mucho, pero el esfuerzo valdrá la pena. Todos los detalles le dan vida al personaje. Espera a ver cómo queda. ¿Puedes adivinar cuál es esta parte? ¿Si son sus ojos y sus gafas? Ahora se ven más reales. ¡Uf! ¡Mi obra maestra está terminada! ¡Es tan lindo! ¡Guau! Creo que estoy lista para hacer esto. Y empezaré con el azul. Probablemente sea más seguro de esa manera, ¿verdad? ¡Oh! Estas gafas son tan lindas. Y el mono también. No puedo olvidar sus pequeñas manos. Y ahora es momento de rellenarlo. ¿Puedes verlo? Tengo que usar los otros colores antes de empezar con el amarillo. Y aquí está. Y sin bloqueos en la botella esta vez. Solo tengo que completar la cara, los ojos y ya casi termino. ¡Hola a todos! ¡Es suficiente! ¡Ey! ¡Alto! ¡No! ¡Declaramos un empate! ¡Así que ambas ganamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Gente! ¡Deja de huir de mí! ¿Te tengo? ¡Ya vas a de huir! Es hora de tu baño y sí que lo vas a tomar. ¿Ahora? ¡Callemos! ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Cómo se escapó otra vez? ¡Oh! ¡Está suelta! ¡Sí, adoro a mis monstruos! ¡Son los mejores! ¡Ejá! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Vente ya! ¡Ah! ¡No, no quiero bañarme! ¡Nada de tallar! ¡Oh, Dios mío! ¡Me estás volviendo loca! ¡Hurra, patito! ¡Es bueno nadando! ¡Es el mejor! ¡Oh, le gustan sus patitos de goma! Muy bien, creo poder hacer que eso juegue a mi favor. Necesitaré este vaso grande. Y luego lo llenaré con algo de epoxi transparente. ¿Miren todas esas burbujas subiendo a la superficie? ¿Solo un poco más? Ok, eso debería bastar. Y ahora agregaré algo de color al epoxi. Unas pocas gotas deberían bastar y ahora puedo mezclarlo todo. Debo revolver mucho porque el epoxi es muy espeso. Ok, ya lo mezclé lo suficiente. Ahora déjame llevarlo al patito de goma. Muy bien, patito. Hora de recibir una ducha de epoxi. Solo quiero verterlo encima del patito para asegurarme de que esté recubierto. ¡Es muy espeso! Una vez vertido todo, necesitaré que se endurezca. ¡Sí, listo! ¡Tachán! ¿Qué te parece, cariño? ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Está toda distraída. Ahora es mi oportunidad de tallar. No puedo creer lo bien que está funcionando esto. Acéptalo, nunca te podrás permitir esto. Ni lo querría. ¿Listos para la próxima ronda? Aquí está su inspiración. Mira el tamaño de esa roca. Por fin algo me interesa. ¡Guau! ¡Es tan mágico! ¡Lo quiero! Puede ir con mis otros diamantes enormes. ¿Quieres ver algo genial? ¿No es espectacular? Creo que estoy enamorado. Es lo más hermoso que he visto. Aparte de mí, por supuesto. Tómatelo con calma, amigo. ¿Quieres bajarlo un poco? Me está lastimando los ojos. Necesito ponerme mis lentes de sol. Así está mejor. Me veo genial. Si pudiera verte, sabría que estás celoso. Ah, ¿un poco de ayuda? Ah, espero que esto sea la mezcla para Hot Cakes. Comenzaré dibujando un triángulo y luego lo transformaré en un diamante. Usaré diferentes colores para rellenarlo. Será como los diferentes reflejos en el interior. Ok, ahora puedo darle la vuelta. Creo que estoy contento con eso. Vamos a sacarlo de la placa caliente. ¿Cómo se ve? Por favor, que haya quedado bien. He terminado. Shh, estás arruinando el momento. Ah, lo siento. Tengo trabajo que hacer. Esto me va a doler más de lo que te duele a ti. Te recordaré por siempre. Menos mal que hago ejercicio. Estos brazos pueden aplastar cualquier cosa. Estoy a punto de hacer que llueva. Solo mira esos colores. Son tan bonitos, ¿verdad? ¿Por qué tener un diamante cuando puedes tener muchos? Ese es mi tipo de plato. Pero no le digas nada a mi dentista. Ja, ja. Solo es una pequeña broma. Un poco de rico humor popular. Entonces, ¿quién gana esto? Tendré que verlos. Tráiganme la comida. Me encanta esta parte. Oh, esto se ve delicioso. Empezaré con este. Es un diamante muy rico. Mis cumplidos al chef. Es maravilloso. Bravo, Jaded. ¿Qué tenemos aquí? ¿Son esos diamantes reales? Voy a darle una oportunidad. ¡Ay, mi diente! ¿Qué estabas pensando? Mi hermosa sonrisa se ha ido. ¿Qué hice para merecer esto? Jaded gana esta ronda. Y no tuvo competencia. No, esto está arreglado. Oh, sí. No puedo creer esto. Este resultado me perseguirá de por vida. Estoy emocionado y listo para hacer esto. Vas a perder. Es tan emocionante. Aquí viene. ¡Tarán! ¿Qué están esperando? ¡Wow! Amo a esos chicos. Tengo tantas ideas. Ah, ¿cuál es tu problema? Deberías ver esto. Tengo una pequeña sorpresa. Lo sé, lo sé. Es increíble. Saluda a mi amiguito. Oye, mira a este perdedor. ¿Qué dijiste? Tus palabras duelen, ¿sabes? ¿Qué tengo yo? Oh, ¿qué es esto? Oh, eso es decepcionante. Es un mundo cruel. Pero no me daré por vencido. ¿Qué es qué? No puedes decir eso. Pero estoy de acuerdo. Lo es. Ok, vamos a hacer algunos hotkeys. Empezaré con un rectángulo. Luego agregaré piernas. Ahora dibujaré la cara. Y un par de brazos locos. Es hora de colorearlo. Iré por los bordes con este borde oscuro. Esto agregará algo de sombreado. Me estoy tomando esto muy en serio. Luego usaré un verde claro. Llenaré los espacios vacíos con esto. Creo que está listo. Estarás gratamente sorprendido. ¡Wow! Debería ser un artista. Es uno de mis mejores trabajos. Será una pena comerlo. ¡Wow! Es bastante bueno. Oye, amigo, pues no hay competencia aquí. Oh, ¿sí? Realmente tengo que hacer algo bueno. Puedo hacer esto. Voy a hacer al monstruo azul. Comenzaré con el contorno. Y luego lo colorearé de azul. Me gustó bastante esa técnica de sombreado. Voy a hacer eso también. Tengo que trabajar rápido. Necesito una corona dorada. ¡Wow! ¡Me encanta! Soy un mago con la mezcla para Hawkeyes. ¿Está listo? Estoy bastante contento con esto. Es uno de mis personajes favoritos. Realmente disfruté de ese desafío. Y me siento bien con el resultado. ¡Mua! Oye, terminé. Vamos, hermano. Tengo que ganar esto. Es un excelente trabajo. ¡Entréguenlos! ¿Con cuál debería empezar? Oh, con este. Se ve tan divertido. Espero que sepa también cómo se ve. Oh, estoy en el cielo de los Hawkeyes. ¡Excelente! Realmente excelente. ¿Y qué tenemos aquí? Al menos hiciste un Hawkeye esta vez. Mmm. Por ahora va bien. Me gusta. He tomado mi decisión. Tú ganas. Tú ganas. Todos ganan. ¿Yo? ¿Él? Esto es una vergüenza. A mí me parece bien. ¡Wow! ¡Parecemos profesionales! ¿Para qué será esto? ¡Mira! Hay que girar la rueda. ¡Salió el rojo! ¿Debemos cerrar los ojos? ¡Eso es imposible! Podemos intentarlo. Uno, dos, tres, ya. ¡Wow! Aquí voy. Creo que se ve así. ¿Respeto las líneas? Tengo un buen presentimiento. Comienzo por la cara. Y luego el resto. Espero que sea azul. ¡Wow! Sí que se esfuerza. Lo que no ve no lastima. Como si cerrar los ojos sirviera. Ahora está mejor. Creo que voy muy bien. ¿Qué tal se ve el de Annie? ¿Usa los ojos? ¡Rompiste las reglas! Espera, tú también. Pero tú... Es cierto, creo. Ok, sigamos las reglas. ¡Ya! No puedo ver lo que hago. Pero lo veo en mi cabeza. Y diría que se ve bien. ¿Lista? ¡Wow! ¡Demos la vuelta! ¡Genial! ¡Mira! ¡Wow! Como sea. Sí que parece... Bueno, ya sabes. ¿Los probamos? ¿En serio? ¿Qué tan malos pueden ser? Huele increíble. ¿Y el sabor? No muy bueno. ¿Estás bien? ¡Es un asco! ¿El tuyo es mejor? Averigüémoslo. ¡Oh, cielos! ¡De hecho, no está mal! ¿Quieres? ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Veamos! ¡Delicioso! ¡No juzgues un libro por su tapa! ¡El primer invitado! ¡Hey, chica! ¡Te ves genial! ¡Tú también! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¿Es una funda? ¡Gracias! ¡Pero ya tengo esta! ¡Lo siento! ¡Pero tengo algo más! ¡Aquí tienes! ¡Yo, ah! ¡Tengo dientes! ¡Claro, sí! ¡Debe haber algo más! ¡Oh! ¡Oh! Olvidé que tenía esto! ¡Oh! 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 Tengo el teléfono en la mesa! ¡Oh! 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 ¡Pita el lente de la cámara! ¡Toma tu tiempo en esta área! ¡Oh! 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 ¿Puedo entrar? ¡Ah! ¡Otro invitado! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te traje un regalo! ¡Hola, David! ¿Ves algo que te guste? ¡Hay mucho para elegir! ¡Me gusta esto! ¡Wow! ¡Estos son tan bonitos! ¡Pero no creo que pueda comprar nada! ¡Me iré! ¡Adiós! ¡Tal vez debería ser mis propias joyas! ¡Tengo todo lo que necesito aquí! ¡Echemos un vistazo! ¡Esto será útil! ¡Enhebraré las cuentas en el hilo! ¡Esto es más complicado de lo que pensaba! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Ahora lo ataré! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Estoy bastante contenta con esto! ¡Es algo pequeño! ¡Tal vez pueda deslizarlo sobre mi mano! ¡Ok! ¡Eso no funcionará! ¡Tendré que estirarlo! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Esto es tan molesto! ¡Ya está! ¡Estúpida pulsera! ¡Sólo quería algo bonito para ponerme! ¡Oh! ¿Ah? ¿De dónde salieron estos limones? ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Hay muchos! ¡Esto me da una idea! ¡Si te gustan las frutas y las joyas! ¡Te encantará esto! ¡Corta un limón en rodajas! ¡Cuidado con los dedos! ¡Coloca las rodajas en una bandeja de horno! ¡Y mételas en un horno caliente! ¡Cocina los limones hasta que se hayan secado así! ¡Pero estos no son para comer! Luego llena un recipiente de cristal líquido de madera para sumergir el limón en el cristal líquido. ¡Asegúrate de que el limón esté cubierto por completo! ¡Y deja que el exceso de líquido caiga! ¡Coloco un gancho para aretes a través del hoyo hecho por la brocheta! ¡Haz lo mismo con otras rodajas! ¡Guau! ¡Me encantan! ¡La madre naturaleza estaría orgullosa! ¡Hora de que gane algo de dinero! ¡Estoy abierta al negocio! ¡Mmm! ¿Qué te parece? ¡Me encantan! ¡Me llevaré un par! ¡Aquí tienes! ¡Hola, Abba! ¡Me encantan tus aretes! ¿Puedo cambiarlos? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡En verdad quería estos! ¡Son tan lindos! ¡Qué mejor forma de pasar la tarde que preparando algo delicioso con amigos! Pero a veces no es fácil ponerse de acuerdo. Cada vez que Alice propone algo, Hannah le dice que no. Parece que Emily tiene un pedido especial. ¡Panqueques! ¡Bien, está decidido! ¡Panqueques deliciosos! ¡Ahí está la receta! ¿Será pan comido, verdad, amigas? Primero, es importante reunir todo lo que usarás. Y mirar por dónde vas, claro. Ese tazón es muy pequeño, Alice. ¡Mucho mejor! ¿Problemas de altura? ¡Gracias por la ayuda, Hannah! ¡Si tan solo pudiera abrir este paquete! ¡Cuidado! ¡No querrán tirar harina por todas! ¡Fuertes! ¡Hora de batir la mantequilla! ¡Cuando acabes, pon un poco en la sartén y mira cómo ocurre la magia! ¿Se ve muy bien? ¿No creen, amigas? ¡Hola, chicas! ¡Ya llegué! ¡No! Bueno, dijiste que querías panqueques, ¿no, Emily? Algo me dice que tenía otra cosa en mente. Sin más preámbulos, comencemos con el gran desafío de panqueques. ¡Uno, dos, tres! Quiero panqueques con la forma de este emoji. Bueno, Hannah se ve muy segura de sí misma. ¡Comencemos! Las chicas colocaron la mezcla en estos envases para facilitar las cosas. Y Hannah se está tomando su tiempo. En cambio, Alice no es muy cuidadosa que digamos. ¿Eso es un muñeco de nieve? No puedo esperar para ver cómo quedan. No te ofendas, Alice, pero creo que Hannah ganará sin problemas. Al menos Alice experimenta un poco con los colores. ¡Hoykan se ve muy bien! Tal vez te va a añadir marrón al mío. Las sartenes están calientes. Espero que terminen antes de que se quemen. Vaya, Alice agrega aún más colores. ¡Oh, no! No cubres la cara de tu amigo. Muy bien, hora de voltearlos. ¡Hora de la verdad! ¡Y vas a caer, Alice! Esta ronda es mía. ¡Oh, oh! Esto no puede ser bueno. ¡Cielos! A eso llama un panqueque feo. ¡Tu turno, Hannah! ¡Con cuidado! ¡Guau! ¡Asombroso! Hasta Alice reconoce que el de Hannah es mejor. Sí, claramente Hannah ganó este round. Pero esto recién comienza. El próximo desafío es nuestro amigo favorito, Bob Esponja. Veo que hay más de una fanática aquí. ¡Usen antiadherente! ¡Y allá van! No imaginé que el desayuno exigiera tanta concentración. Parece que Alice y Hannah tuvieron la misma idea. Esta vez será difícil decir quién ganó. Oigan, eso se ve muy bien. Debo mejorar mi técnica. ¡Guau! Son casi idénticos. Desde los ojos grandes hasta los pies pequeños. Aún no huelo panqueques. Y con un poco de color, Bob Esponja cobra vida. ¿A dónde fue la cara del panqueque de Alice? Tampoco veo la de Hannah. Muy bien, hora de voltearlos. ¿Listas? ¡Ahora! Se ve asombroso. Hannah está muy satisfecha. Me pregunto cómo será el de Alice. ¡Guau! Pero parece que su bracito quedó atrapado. Y Emily no está muy contenta. Fue un pequeño error. Está bien. No te quitaré puntos, Alice. Por eso, declaro un empate. El siguiente es Pikachu. ¿Cómo se supone que haga eso? No, no es tan difícil. Muy bien, chicas. Ya saben cómo es esto. Parece que Hannah está espiando. A veces quieres un poco de inspiración, ¿no? ¿No? Y por lo que veo, Hannah requerirá mucha. ¿Cómo va el tuyo, Alice? ¡Uf! El de Hannah ni siquiera es parecido. Aunque sea lo que sea, debo decir que se ve bonito. Muy bien, chicas. No les queda mucho tiempo. ¡Guau! El de Alice se parece a Pikachu, ¿no creen? El de Hannah... No sé bien qué es. ¿Cómo hago los mismos ojos que Alice? ¿Está bien así? Creo que Alice precisa una mano. Dos pueden jugar a ese juego. ¿Qué te parece esto? ¡Oh! Ese corazón es muy bonito. Bueno, al menos se divierten. Hora de rellenarlos y prepararlos para el gran momento. ¿La estás ayudando? ¡Qué dulce, Hannah! ¡Apresúrense! ¡Queda poco tiempo! ¡Tambores, por favor! ¡El suspenso me está matando! ¡Oh, cielos! Es bonito, pero no creo que sea Pikachu. ¡Veamos el tuyo, Alice! ¡Bum! ¡Pica! ¡Pica! ¡Alice! ¡Hola, Abba! ¡Hoy estás resplandeciente! ¿Es eso real? ¡No! ¡Ese es David! ¡No! ¡Mi pelo! ¡Se suponía que eso se vería coqueto! ¡Estúpido pelo largo! ¡Eso es mejor! ¡Ni siquiera me nota! ¡Aba recibe toda la atención! ¿Es en serio? ¡Intentemos esto de nuevo! ¿Está todo bien? ¡Todas mis cosas se cayeron! ¡Este día sigue mejorando! ¡Hola, David! ¡Wow! ¡Mira los pendientes de Annie! ¡Hola! ¿Y yo? ¿Perdón? ¿A dónde vas? ¿En serio te gustan? ¡Son únicos! Solo envíame un mensaje en Insta. ¿Annie cree que es hábil? ¡Sus aretes son geniales! ¡Me gustan tus pendientes! ¡Te ayudaré a hacer unos! Traza la imagen de una hoja con un bolígrafo 3D. ¡Coloreala también! Parece una hoja real, ¿ves? Una vez que esté seca, pega una cadena. Luego, agrega otra hoja abajo. ¡Puedes mezclarlas y combinarlas! ¡Lindo! ¡Annie! ¡Gracias! Al menos parecen caras. A veces debemos lidiar con problemas inesperados de la vida. Pero siempre hay una solución. Sobre todo cuando tienes un bolígrafo 3D y mucha resina. ¿Cuál fue tu manualidad favorita? Cuéntanos en los comentarios. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos útiles como este. Me encanta usar purpurina. Agrega un poco de brillo a mi vida. ¿Y quién no quiere eso? Eso es suficiente. Ahora verteré un poco de resina. Esto se verá muy bonito. Es una de mis mejores ideas. ¡Cuidado, Sony! Creo que sé lo que estoy haciendo. ¿Pero qué estás haciendo tú? Estoy creando arte. ¡Vete! Eres tan rara. Como sea, me voy de aquí. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ah! Estoy siendo atacada por dulces. Oh, creo que he terminado con el skateboarding. Sí, creo que es una buena idea. Oh, mira lo que hiciste. Está arruinado. A menos que... Tengo una idea. Cortaré un agujero grande en un molde de goma. Luego lo rellenaré con resina epóxica transparente. Tengo que asegurarme de que la superficie esté limpia y nivelada. No quiero ningún residuo en la resina. Y quiero una capa linda y uniforme. Hay algo muy relajante en esto. Ok, creo que es suficiente resina. Ahora pondré algunos dulces. Luego puedo verter más resina. Quiero asegurarme de que los dulces estén completamente cubiertos. Una vez hecho esto, lo dejaré endurecer. Es hora de quitar el molde. Ahora pondré soportes y rueda. Son transparentes, por supuesto. Y ya tengo una patineta personalizada. Se podría decir que es bastante dulce. ¿Alguna vez has visto algo así? Luce tan bien que podría comérmela. Me encanta. Oye, Sony. Mira esto. Es para ti. ¿Qué? ¿En serio? ¿Es para mí? ¿De verdad? Es genial. ¿Pasar? Sí, yo sí. Estoy destrozando este nivel. ¿Acaso hay un espacio para mí aquí? O una silla desocupada. Solo me apretaré hasta aquí. Y yo, al fin. Me tomó una eternidad llegar hasta aquí. Pero ahora todo está listo, así que es hora de empezar. Mejor más seguro de que está estirada y lista. Ah, mejor. ¡Furia! Vencer este calabozo no será el récord de velocidad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pueden lanzarme esos TNJ? No les resultará. ¡Mueran! Ay, qué diablos. ¿Qué está pasando? Ay, hombre. Me perdí a partir el récord de velocidad. ¿Ah, qué? ¿Mi teclado? ¿Qué le pasó? Mis teclas están por todos lados. Lo arruiné por completo. Mira esta doble U. Bueno, suficiente desastre de ella. Debo hacer algo diferente para arreglar este problema. Y ahora es el momento de agregar algo de Foxy. No quiero llenarme más. Eso solo causará problemas. Listo, las llené todas y ahora están asentadas. Ahora puedo sacarlas. ¡Oh, mire qué bonita está esta! Ahora puedo ponerlas en mi teclado. Reemplazarán las teclas que me faltan. Muy bien, me siento genial con mi nuevo y lindo teclado. Hora de volver a mi carrera. Solo debo estirarme. ¡Furia! Vamos, puedes hacerlo. Presiona más fuerte, más rápido. ¡Espera! ¡Wow! ¡Yo lo llevo aquí en récord! Mi teclado de la suerte fue la clave. Oye, muy bien. Buen trabajo. Toma una ronda de aplausos. Necesitaré muchas cuentas para esta manualidad. Y sé que me encantará. Después necesito pegamento. Lo pondré sobre las cuentas. Quiero cubrir toda la forma. Nadie quiere un corazón roto. Y este anillo es precioso. Se ve muy bien. Pero yo tengo un bolígrafo 3D. Dibujaré la silueta de una flor. Ahora puedo pintarla. Comenzaré con los pétalos. Pero dejaré el centro vacío por ahora. Cambiaré de color. Usaré el amarillo para el centro de la flor. Le agregaré esto. ¡Y ya está! ¡Wow! Verla me hace sentir feliz. Todos adoran las flores. ¡Mira eso, muñeca! ¡Wow! ¡Y ese collar! ¡Es asombroso! Espera, ¿en cuánto? ¿900 dólares? ¿Es una broma? ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Llueve literatura! No podría permitirme eso. ¡Es tan injusto! ¿Qué compraré con 10 dólares? ¡Hora de salvar el día! Espero que el disfraz funcione. ¿Quién eres? Eso no importa. ¿Esto es tuyo? ¡Sí, mira ese collar! Me quedaría genial, pero es muy caro. Espera, te mostraré algo. ¡Wow! ¡No! ¡No sé qué decir! ¡Es mucha plastilina! ¿Acaso siempre llevas eso contigo? Porque es un poco raro. No me juzgues, intento ayudarte. Oh, está bien. Podríamos usarla para tu collar. ¡Uh! ¡Eso me agrada! ¡Quiero esta! ¡Adoro el azul! ¡Qué dulce! Pero te costará. Espero que esto sea suficiente. Si es efectivo, soy feliz. Debo ver que no sea falso. Yo debo trabajar. Le daré forma de disco. Corté una jeringa a la mitad. Y lo usaré para quitar dos círculos. ¿Se ve bien? Enrollé plastilina blanca y la meteré en los agujeros. Ahora cortaré el disco en dos partes. Necesito un vaso. Le quitaré un poco de plastilina. Haré esto a un lado. Le agregaré plastilina negra. Y uniré todo a la otra mitad. Quiero que parezca una boca. Lo enrollaré para deshacerme de las marcas. Con eso basta. Usaré una regla de metal para cortarlo. Quiero hacer discos delgados. Pero debo evitar aplastarlos. Con eso bastará. Me recuerda a alguien. Ahora debo transformarlo en un collar. Tengo unos pequeños ganchos. Los meteré en la plastilina. Después le pondré más discos. Y obtendré un collar de blue. Le puse una cadena en el otro extremo. Mira. ¿Qué tal me queda? Guau. Asombroso. Mi trabajo aquí está hecho. ¡Adiós extraño! ¡Qué agradable sujeto! Necesitas unas joyas, muñeca. No te preocupes. Yo me encargo. Me sobró plastilina. ¡Guau! ¡Qué elegante! ¡Somos gemelas! Vamos. Debemos presumir nuestras nuevas joyas. Presten atención. Quiero que respondan esto. Es difícil. Vaya que lo es. Debería haber estudiado más. No sé nada de esto. No. No lo lograré. Oye. Déjame en paz. ¡Oh, no! ¡Mi bolígrafo! Oye, Mickey. ¿No te sobra un bolígrafo? ¿Eh? Mordí demasiado el mío. ¡Oh, espera! Aquí tienes. Muy bien. Continuemos. Sé que voy a reprobar. ¡Oh! ¿Es una broma? ¿Qué fue eso? ¡Mi bolígrafo! ¡Eres un monstruo! ¡Shh! Hola. ¿Me prestas un bolígrafo? Haría lo que sea por ti. ¿Otra vez? ¿Por qué me pasa esto? ¡No puedo creerlo! Soy más fuerte de lo que pensaba. El tiempo se acaba. Debo apresurarme. No puedo usar nada de esto. Ah, ¿nadie puede ayudarme? Ni siquiera lo pienses. Espera, ¿por qué me estás mirando? Busca a alguien más. Saben, no los culpo. Disculpe, ¿tiene un bolígrafo? No hay problema, Ashley. Toma este. ¡No! ¡Alto! ¡Escóndalo! ¿Me perdí de algo? Sabes, creo que lo perdí. Pero, ¿y cómo lo sostenía? No, no sé de qué estás hablando. Bueno, tendré que conformarme con esto. No tiene caso. Ya no puedo soportarlo. Sé qué hacer. Necesito el tubo de tinta de mi bolígrafo. Le haré algo irrompible. Tengo un molde. Le pondré el tubo de tinta. Ahora debo decorarlo. Le agregaré pétalos de flores. Quedará muy bonito. Tengo este frasco de brillantina. La verteré en resina epoxi. Y las mezclaré. Quiero combinarlas bien. Quedó muy bonita. Ya puedo verter la resina en el molde. Debo cubrir las flores. Lo llenaré por completo. Y esperaré a que se seque. Ya puedo quitarlo del molde. Sale sin problema. ¡Guau! Miren eso. Se lo daré a Ashley. ¡Guau! ¿Es para mí? No puedo esperar para probarlo. ¡Oh! ¡Miren nada más! ¡Oh! ¡Vamos, Ashley! ¿Es una broma? ¡Oh! ¡Cancilla intacto! ¡Impresionante! Solo para asegurarme. ¡Sí! Es la prueba de Ashley's. ¡Es una obra maestra! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bies para todos! Hoy es el día. Puedo relajarme e ir a una fiesta. ¿Qué me pondré? Veamos. ¿Esto se ve bien? ¡Qué gran elección! Debo vestirme. ¡Guau! ¡Me veo bien! ¡Me falta algo! ¡Quiero destacar! ¡Ya sé qué puedo hacer! ¡Tengo justo lo que necesito! ¡Qué emoción! ¡Guau! ¡Miren nada más! Le dará un poco de brillo a mi atuendo. ¿Qué tal me queda? ¡Vaya! ¡Me veo preciosa! ¡Ya estoy lista! ¡Espera! La tierra de Ashley era una vergüenza. Me habría dado pena si no me hubiera reído tanto. ¡Ya no quiero ponerme esto! ¡A quién engaño! ¡Las fiestas no son para mí! ¡Me acostaré en el sillón y sentiré pena por mí misma! ¡No volveré a salir! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Guau! ¡Estoy mejorando con las apariciones! ¡Oh! ¿Qué sucede, Ashley? ¿Hola? ¡Nunca me pasa nada bueno! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Quién... ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste aquí? ¡Soy tu hada madrina! ¿Cuál es el problema? ¡No es obvio! Solo quería verme bien para la fiesta. ¿Eso es todo? Irás al baile, es decir, a la fiesta. ¡Esto no me gusta! ¡Haz algo! Lo siento, varita nueva. Aún no me acostumbro. ¡No vuelvas a hacerlo! ¿Qué más tienes? Está bien, dame un momento. ¿Qué tal si... Espera, qué varita tan extraña. Pero creo que puedo usarla. Le daré un cambio de look a esta tiara. Usaré el bolígrafo 3D para seguir su forma. Bordearé las piedras. Quiero crear un marco. ¡Adoro ese color! Ahora usaré otro. Y pintaré las piedras. Iré de punta a punta. No olvidemos las joyas más pequeñas. Ahora puedo quitarla con cuidado. ¡Saluda a tu nueva y mejorada tiara! ¡Lo sé! ¡Es asombrosa! Aquí tienes. ¡Oh, cielos! Creo que voy a llorar. ¡Es perfecta para mí! Esperen, ¿qué está pasando? ¡Adorarás esta parte! ¡Guau, increíble! Estos anteojos no combinan con el vestido. ¡Vaya, mírenme! ¡Soy hermosa! ¡Muchas gra... ¿Ah? ¿A dónde se fue? No pude decirle cuánto aprecio su ayuda. Pero gracias. Hora de la fiesta. ¡La, la, la! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi cocina! ¡Serás una gran sirena, muñeca! ¡Mmm! ¡Qué es ese olor! ¡Mamá hizo cupcakes! ¡Uy! ¡Se ven bien! ¡Alto! Ah, tenemos problemas técnicos. ¡Solo quiero uno, mamá! ¡Jamás! ¡Uy! ¡Eres mala! ¡Se cree tan lista! Terminaré tu cola. ¿Dónde estaba? ¡Oh, la crema! ¿Qué dices, amiguito? ¡Repítemelo! ¡Eso suena genial! Después haré un delicioso platillo con tomates. ¡Espera! ¡No lo hagas, Ashley! ¡Hola! ¿Cómo están? Este es mi perro. Le gustan los largos paseos por la playa. ¡Ashley! Ah, hola, mamá. ¡Largo de aquí! Lo siento. Solo quería volverme viral. Pondré mis cupcakes por aquí. ¡Mmm! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Será el crimen perfecto! Mamá no sabrá nada. ¡Miren! ¡Saya la influencer! ¡Vamos a cocinar! Necesito mi tazón. ¿Ah? ¿A dónde se fue? Ah, sé que está por aquí. Mmm, lo sospechaba. ¡Ah, delicioso! ¿Ven con qué debo lidiar? ¡Oye! ¡Dame eso! Vendrás conmigo. Dame el tazón. No sé de qué estás hablando. Tienes glaseado en la nariz. ¡Oh! ¿Cómo llegó eso ahí? Uno de los misterios de la vida. El show se acabó. Todo se arruinó. Tal vez pueda arreglarlo. Dame un momento. Lo lamento mucho. Solo quería entretenerlos. No puedo ni hacer eso. Oye, mamá. Mira esto. ¿Cómo se siente? Uh, sigue así. Espera. Déjame ver eso. Ashley, ¿qué hiciste? Es mi batidor. Solo quería ayudar. Déjame pensar. ¡Oh, lo tengo! ¿Qué esperas que haga con esto? Un momento. Ya sé. Esto les gustará. Tomaré este hilo de plástico. Cortaré secciones. Y formaré círculos con ellas. Tomaré mi bolígrafo 3D. Lo usaré para unir las partes. Y seguiré subiendo. Quiero crear un mango. Ya tengo un batidor práctico. ¿No es fantástico? Disponible en mi tienda online. ¿Tienes una tienda? En fin, toma tu tazón. Ese es mi asistente. Hace maravillas. ¿Cómo se apaga esta cosa? Vaya día. Necesito relajarme. Qué trabajo tan duro. Oh, sí. Se siente muy bien. Justo ahí. Es increíble lo que se puede hacer con un poco de cemento o resina. Y mucha creatividad. ¿Cuál fue tu manualidad favorita? Dinos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos útiles como este. Eso suena como Grace. Hola, entra. Bienvenida a mi casa. ¿Vives aquí? Oh, ok. Ignoraré eso. Casi lo olvido. Tengo una pulsera nueva. Y tengo una para ti. Cariño, y si no es de oro, no estoy interesada. Mira, tengo una reputación que mantener. Quiero decir, ni siquiera tiene diamantes. Ok, no importa. Vamos a la cocina. ¿Qué opinas? Es tan pequeña. Oh, ¿quieres una piruleta? Mmm, ¿cuál debería darle? Aquí tienes. Esto es una piruleta. Eso es vergonzoso. Sentémoslos. No es mucho, pero es acogedor. La habitación de mi mayordomo es mejor que esa. Espera, ya sé. ¿Quieres jugar con este pop-it? ¿Llamas a eso pop-it? Mira esto. Papá lo hizo especialmente para mí. ¿Por qué me molesto? Me hago esa misma pregunta a menudo. Este es mi baño. No sé por qué estoy haciendo esto. Espera un minuto. Tu collar me está dando una idea. Mmm, creo que estoy muy bien. Esto podría funcionar. Volveré enseguida. Tomé un molde de un asiento de inodoro. No te preocupes, estaba limpio. Le pondré luces LED. Luego agregaré algunas hojuelas de oro. Las dispersaré alrededor del molde. Luego verteré resina transparente. Me aseguraré de cubrirlo todo. Llenaré el molde hasta el borde. Me tomaré mi tiempo. No quiero arruinarlo ahora. Una vez que haya endurecido, lo sacaré del molde. Esto se ve muy bien. Todo lo que queda es ponerlo en su lugar. Ven a ver en mi baño. Creo que te gustará. Te llama la atención. ¿Te gustan algo? Lo dudo. Espera. ¿Es eso un asiento de inodoro dorado? Espera. Hay más. Se ilumina. Genial, ¿no? Bravo. Maravilloso. Ah, otra mañana tranquila. Mejor me preparo. ¿Despierta. Buenos días. A cepillar mis dientes. Aún tengo sueño. Hace cosquillas. Ah. 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 Mis dientes brillan. Ay, no. Tal vez no lo note. Bien. ¿Qué sigue? Maquillaje listo. Ah. Mis pendientes. Me los pondré. ¿Y el otro? No me mires. Ni idea. No sospecha nada. Es tan extraño. ¿Qué hago? Hmm. Tengo una idea. Con un bolígrafo 3D, dibuja un triángulo. Así. Mantén las líneas juntas. Una vez que llegues a la base, usa un color diferente. Hacemos una sandía. Usa diferentes colores de verde. Pon puntos negros para las semillas. Los puntos negros van cubriendo el plástico rojo. Al terminar, gira y agrega un pendiente. Se ve a la moda y delicioso. Pero no terminamos. Ahora dibuja líneas pequeñas. Repite del lado opuesto. Queremos crear una forma de hoja. Se ve bien. Voltea la hoja y pega un popote transparente. Corta con tijeras. Esto sostendrá la hoja. ¡Guau! Se ven geniales. ¿Ah? ¡Ah! ¡Quiero ser plomero! Lo sabía. Tanto si eres rico como si eres pobre, los trucos de lápiz 3D son para todos. No entiendo cómo la gente bebe limonada que no sea recién exprimida. Ah, estoy tan aburrida. Quizás debería salir. Pero eso significa que necesito zapatos. Muy bien, entonces... ¡Yujú! Sí, Abba. Sí, Abba. Necesito zapatos. No es tan difícil. Elegí el par más brillante. ¡No! Está bien. ¿Rujo ardiente? No. ¿Sandalias? ¿Qué tal estos? Los zapatos pueden ser un accesorio complicado. Al menos me gusta mi mitad superior. Está bien, Abba. Este es el último par que tienes. Vamos. Ni siquiera está lloviendo. Por favor, no me despidas. ¡Solo sal! Tengo que resolver esto. ¿Puedo hacer mis propios zapatos? ¡Oh, chico, estoy perdiendo la cabeza! ¿Usaría estos? ¡Eso es todo lo que me queda! A menos que... ¡Esa es una maceta muy bonita! ¡Lo tengo! Usa un bolígrafo 3D para rellenar los huecos. Continúa hasta que tengas la forma deseada. ¡Un espectáculo de suela! Ahora, toma un vaso de papel como este y córtalo por la mitad. Usa el bolígrafo para pegarlo. Estas líneas lo mantendrán fijo. ¡Sigue adelante! Y una vez que hayas terminado, saque el trozo de papel y usa una cinta para juntar las líneas. Hata un pequeño lazo elegante. ¡Lindo! A ella le encantarán. ¡Oh, Abba! ¡Te encontré el par perfecto! ¿Te gusta? ¿En serio? ¡Muy en serio! ¿En serio? ¡Oh, Dios! ¡Por favor, que le gusten! ¡No puedo perder mi trabajo por esto! ¿Estás seguro? ¡Mi vida depende de este momento! ¡Están perfectos! ¡Me los pondré! ¡Fiu! ¡En realidad, son bastante lindos! ¡Ojalá sean de mi talla! ¡Bien! Además, son únicos. Mejor los mostraré en Instagram. ¿Y este desorden? ¿Debo hacer todo por aquí? ¡Esto va bien! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo, Lian? ¡Se ve genial! ¡Gracias! ¡Ahora se ve bien y sabe bien! ¡Ups! ¡Oh! ¡Es divertido, ¿verdad? ¿Qué hay de esto? ¡Lian! ¡Para! Así es como quieres jugar, ¿ah? El rojo realmente te sienta bien. Eso es todo. No otra vez. ¡Toma eso! ¡Es todo, Lian! ¿Eso es lo mejor que tienes? Solo queda una cosa por hacer. ¡Tomen! ¿Dónde estamos? Esto no es el salón de clases. ¡No más escuelas, Yu-Fu! ¿Estás viendo esto? ¡Luce deliciosa! ¡Mmm! Una rica y jugosa hamburguesa. Solo está jugando con nosotros. ¡Es cruel! ¿Vas a compartir eso? ¿Este? De ninguna manera. Mejor haz una para ti. ¿Está bien? Puedo hacer eso. Creo que estoy enamorada. Voy a darle una oportunidad. Voy a empezar con el tomate. Esta es la parte fácil. Ese es un buen comienzo. Ahora solo falta dejar que se cocine. ¡Guau! ¡Mira todas esas burbujas! Mejor le doy la vuelta. ¡Huele bien! Tengo mi panqueque. Pongamos los ingredientes en capas. Luego lo cubro con otro pan. ¿Sabes? Eso es bastante impresionante. Pero prefiero tener una de verdad. ¡Mmm! Comenzaré dibujando un cuadrado. Luego lo rellenaré. Mantendré las líneas rectas y apretadas. Casi termino. Este será el queso. Puede ir en mi pan. Ahora el resto de la hamburguesa. Y lo remataré con la otra mitad del pan. Se ve bien. Estoy impresionada. ¡Mmm! Delicioso. Oh, ya terminaste. La de Lian es mejor. ¿Me estás tomando el pelo? Es una decisión bastante fácil. Sí, bueno, voy a disfrutar esto. ¡Mmm! ¿Celoso? ¡No! ¡Oh! Cierto. Es plástico. Es una pena. ¡Mmm! Ahora me siento mal. Tal vez debería dejar que Lian pruebe. ¡Qué demonio! Gracias, hermano. Esto es de lo que estaba hablando. ¿En serio? ¿Qué? No importa. Huele tan bien. ¡Mmm! ¡Mmm!